Me quedo mudo, me quedo mudo en el ruido ensordecedor de la ausencia, y me busco en el humo de un cigarro devorado, en el fondo de una taza todavía caliente y vacía, y yo estoy allí, en la punta rota de un lápiz, en un rincón del cielo. Nunca viajo en la espera inútil, página doblada de un libro amarillento. Jean Yuchin Se me ocurre extrañarte, que voz llegó a tu piel a disipar las sombras y a levitar en la urdimbre de este tiempo. ¿Recuerdas la alegría de la calatea, de hojas verdes y violeta, cuando me regalabas su nombre? Sea el amor la palabra que me hace palabra, diciendo lo que callas, callando lo que dices, en el ronroneo circular de los amantes. Ángela Penagos, poeta, Medellín, Colombia Tu doña Te hablaré del amor verdadero El difícil de dejar ir La que se abre al infinito Susurrando palabras antiguas para ti Eres suficiente para mí No pediría nada más en el mundo Porque lo tendría y ya sería todo Y si no quieres palabras, te daré la noche y te escucharé en silencio Acariciaré tu rostro con mi dolor antiguo Colorearé cada abrazo Y será primavera todos los días Jeanne Bruchini ¡Gracias! 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 ¡Gracias!